¿Qué piensa la familia de tu esposo de que vive en México? Solo en Japón, porque en Corea tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy les traemos preguntas y respuestas. Sí, la última vez que grabamos un video de preguntas y respuestas todavía vivíamos en Japón. Sí, Kiyoto. Ajá, y ni siquiera se nos pasaba por la cabeza que íbamos a regresar a México. Sí, creo que hace dos años, ¿no? Sí, ya tiene mucho. Sí, el canal era nuevo cuando hicimos preguntas y respuestas. Sí. Y así que ya es justo y necesario un preguntas y respuestas parte 2. Pero teníamos otros planes de este fin de semana. Ah, sí, la verdad es que el día de hoy planeábamos grabar otro video, pero hubo ciertos inconvenientes. Ayer teníamos plan de ir a la playa, pero vino norte, mucho aire. Íbamos a ir con nuestros amigos a la playa, pero pues el clima no cooperó. Así que ese será otro video próximo. Ayato para nada se preparó como buen japonés. Él hizo una presentación en PowerPoint, amigo. No, no, porque muchas preguntas. Yo normalmente nada más las veo aquí en el celular, en el Instagram, pero no. El japonés hizo un PowerPoint. No, fue también muy difícil leer español por eso. Pero también las organizaste por categorías. Sí, porque sin mi cabeza necesitamos los japoneses. Sí, todo es muy estricto y organizado. Ajá, pero he hecho muchas preguntas y elegí como 30. Yo no he visto nada de preguntas, no sé qué me va a preguntar. Estoy aquí, dispuesta a responderlo todo. ¿Comencemos? Ok. Primero, sobre nosotros. ¿Cuánto tiempo llevan juntos y cuánto tiempo van de novios y casados? Tenemos cinco años juntos. No, seis. ¿Eh? Sí, tenemos seis años de novios y cuatro años de casados. Sí, sí, sí. Sí, acabamos de discutir los cuatro años y los seis novios. Sí, y los seis años de novios, perdón. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va su nueva vida en México? Fui a gusto. Sí, me gusta mucho. La verdad estamos muy contentos. La mudanza a México, siento que fue un éxito. Hemos podido hacer muchas cosas nuevas. Hayato ha experimentado muchas cosas nuevas en México y para mí ha sido muy bueno relacionado con mi salud mental, estar en México y cerca de mi familia. Y también mi piel está muy bien. No sé, no sé por qué, pero en México sí, ya no hay muchos granitos. Sí, la verdad no sé por qué Hayato en Japón, solo en Japón, porque en Corea tampoco le salen muchos granitos. Su piel se vuelve como muy grasosa y le salen muchos granos y tiene acné hasta la espalda luego. Y en México no. Sí. El agua le cayó bien. Sí, me parece que es muy bonito. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Ok, gracias. ¿Qué es lo que hace que funcionen bien juntos? El respeto. Sí. Nosotros desde un principio, como sabemos que tenemos culturas, idiomas y maneras de pensar súper diferentes, hemos sido muy respetuosos el uno con el otro y creo que eso es lo que nos ayuda a seguir siendo una pareja sana. Sí, sí. Y no solamente en una relación de pareja, sino de amistad, familiar, laboral. El respeto es la clave para cualquier relación. Y también hombre y mujer, muy muy diferentes. Ah, sí. Respeto. Muy diferentes. Sí. Necesitamos. ¿Por qué son tan adorables? ¿Por qué son tan tiernos? Pues eso ya está en la sangre, uno de naturaleza, es adorable, no sé. ¿Por qué somos tan adorables? ¿Por qué? No sé. No sé. Ya es así. No se nace así, adorable. Siguiente categoría de preguntas. Sí. ¿Cómo hacen para manejar sus finanzas también y aún así llevar una vida variada? Variada. Ok. Pues yo siempre he sido muy muy organizada con mis finanzas. Siempre. Desde que me daban, no sé, dinero de chiquita para comprar en la tiendita era como que esto para esto, esto para esto, esto para aquello. Sí. Entonces, igual ahorita en mi vida adulta organizo muy bien cuando llegan mis ingresos y es normalmente los dividimos de que esto es para la vida diaria, esto es para ahorrar, esto es para viajes. Y así es como lo hacemos, todo lo dividimos y siempre tenemos como un presupuesto y procuramos nunca salirnos del presupuesto. Y también me sorprendió mucho sobre el dinero. Cada país piensa muy diferente. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, una situación. Si tú ganaste un poco y tienes mucho dinero, ¿cómo vas a usar? ¿Invierto? Para hacer más dinero. Estoy haciendo más dinero en Hong Kong. Sí, porque tenía un dinero en Hong Kong que me gustaba, que lo tenía una financiera a mi vida, que lo tenía mucho dinero en Hong Kong. Si, yo viajes o voy a ir a saveовать. Sí, todos los japoneses cree que pienso mucho el dinero en Hong Kong. Los japoneses ahorrar no ahorraron lo ahorrar no ahorrar. ¿Por qué? ¿Quién sabe lo tiene en el banco? Y en ese momento, mi profesor te decía que muchos de mis amigos en el barrio dice que todosゼ'en que no tienes que pagar. Así que todo el mundo se envió la pizza, así que todos los de todas las paredes. Así que no es nada, ¿no? Así que... Y así yo creo que es el video, ok, sí... Y bueno, creo que es que el mundo de esta paredes a los dos que todos los invitaron, y después de los que más grandes paredes a los que más le paredes a los que más... Entonces entonces la paredes sobre la paredes es muy diferente. Eso es un tema muy bueno. Creo que es un dinero más grande para hacer dinero, ayudando a otro tipo de dinero. Yo soy de la pijeda, ¿eh? Si me gusta mucho, me gusta mucho. Una parte la invierte, otra parte la uso para irnos de viaje, y la otra para comprar otra casa. Sí, sí, sí. Sí, o sea, como que lo administro todo, pero siempre intentará ser la parte que siga creciendo ese dinero. Y también Tania, esto no es México, Tania es familia, pero también es familia. Porque es bueno, es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho eso. Sí, nosotros en la familia siempre decimos, el dinero va y viene. Y cuando llega hay que usarlo, y cuando no, pues se aprieta en el cinturón, pero después llega. Me gusta mucho eso. Siguiente, sobre idioma. ¿En qué idioma piensan cuando están a solas o antes de dormir? Yo originalmente pensaba mucho en coreano. Yo también. Cuando estábamos en Corea y en Japón viviendo, toda mi mente giraba en torno al coreano. Porque pues estaba estudiando coreano, y luego en Japón ya estaba acostumbrada al coreano. Por eso tampoco me entré en japonés. Pero sí hasta llegué a soñar varias veces en coreano. Y ahora que estoy en México, como estoy empapada del español todo el tiempo, ¿volvió a ser español? Qué bueno. Sí, porque la verdad ya se me estaba olvidando el español. ¿Tú? Yo coreano. Todo coreano. ¿Todavía? Todavía, sí. Siempre pienso en coreano y dormir. Siempre sueño. Sí, coreano. ¿En qué idioma resuelven problemas importantes o alguna discusión o diferencia entre ustedes? En coreano. Sí. Nuestro idioma principal, a pesar de que ya tenemos un revoltijo de idiomas, es el coreano. Sí. Entonces siempre intentamos pensar cómo decir lo que queremos decir en coreano y transmitírselo a la otra persona. ¿Y coreano como segunda lengua? Mi segunda lengua es el inglés. Lo hablo mucho mejor que el coreano. Y Hayato, su segunda lengua es coreano. Creo que sí, coreano. Pero antes, cuando vivía en Japón, fue inglés. No es cierto, este hombre nunca aprendió inglés. Nunca. Y en la universidad, yo aprendí italiano. Ah, sí, yo aprendí francés. Es verdad. Bonjour. Je m'appelle Tania. Siguiente, la casa. ¿Ya casi terminan de ordenar su casa? De ordenar, sí. Pero de comprar muebles pendientes, no. La verdad, estamos muy sorprendidos con los precios de los muebles en México. Honestamente, no sé si es por la pandemia. Yo no recuerdo que las cosas en México fueran tan caras. Pero de verdad, muebles están muy caros. Entonces, aparte somos muy quisquillosos. O sea, queremos un estilo de muebles y estamos como que buscando ese estilo en específico, bueno, bonito y barato. Entonces, nos estamos demorando un poco comprando muebles. Pero de organizar espacios, ya, ya casi. Siguiente categoría, chistosos. ¿Creen que si la situación se da naturalmente, se pueden hacer amigo de un fan de ustedes? Sí, de hecho ha pasado ya varias veces. Yo me he hecho ya varias veces amiga de gente que me sigue. Sí, sí, claro que sí. Y yo también. Yo siempre pienso que ustedes son amigos. Sí, sí, sí. Aparte, no sé, cuando nos vemos con gente que nos ve en las calles, es como muy natural. Tenemos muchas cosas en común porque se parecen a nosotros, ¿no? La manera en que piensan y eso, entonces sí. Una amistad será muy natural. Son nuestros amigos de internet, por eso les decimos amigos. Y, Dania, algún momento. Hayato te dijo Luna cuando estaba en Corea. Recién conociéndose. Sí, la verdad, intentó decirme Luna. Pero yo en aquel entonces era como que... ¿Nuna? ¿Qué es eso? No, no, no. No me gustó, me sentía súper señora. Y no nos acostumbramos a que él me dijera Nuna. Porque yo soy Nuna en la relación. Nuna significa que eres mayor. Mujer mayor que el hombre. Entonces nunca me lo dijo. Pero ahora, cuando de repente me dicen Nuna es como... ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No me gusta. Pero al principio no me gustaba. Pero, en el principio, no me gustaba. Pero, en el principio, cuando nos conocíamos, Dania casi no hablaba en 한국. Entonces, yo me sentía ingles. Entonces, en el principio, Dania me pensaba Nuna. No me gustaba, no me gustaba. No me gustaba. Porque no me gustaba. Porque en el principio, no me gustaba nada. No me gustaba. Pero, en el principio, Dania. Aparte, ¿no te sentías así? Estoy tan chuparrita y chiquita. Porque me digas, Nuna es tan raro, ¿no? Si... Pero, en el principio, cuando yo dije Nuna es tan raro, no? Si, yo tenía Nuna es tan raro. Ah, eso es bueno, lo bueno La siguiente categoría es sobre la carrera de Hayato Así lo tiene el en su presentación de powerpoint Y dice ¿Por qué Hayato no ejerce su carrera de música? Porque nada que sea de 한국,韓國,韓國,韓國,韓國 deibida de vida de vivir en Alemania Era pensaba que ha ido a Long Island Era un curso para comenzar Y cuando hablamos de en Alemania Yo soy profesor y yo soy muy conocido, pero yo soy de韓国 y yo soy de韓国 en el siglo XIX. Así que yo soy de韓国. Y otra cosa es que me gustaría dar dinero a la música. Porque me gustaría dar dinero a la música. Yo soy de韓国 y a la música. Y yo soy de韓国 y a la música. Y yo quiero dar dinero a la música. No, no, no. Yo soy de韓国 y una serie de cosas que me está 30 minutos. Y la música son de韓国 y me gusta mucho. Al siguiente pregunta para el Ayato. ¿Qué otros instrumentos hay en tus instrumentos? Yo soy de piano, marimba y un poco de música, y mucho de música. Tarea y pecciones. Ah, sí. Ahora es sobre Tania. Oh, wow. sobre mí muchas preguntas ya conocimos el sueño grande de hayato y cuál es el tuyo mi sueño grande era ir a corea la verdad de ser así como lo máximo en mi vida y ahora ahora la verdad es que no tengo un sueño en particular estoy de hecho buscando mi siguiente como objetivo en la vida y nosotros cuáles son sus sueños de ambos en un tiempo corto primero que nada terminar esta casa ya dejarla impecable como queremos yo quiero tener una casa de revista así que entonces ese es así como el objetivo uno de mis sueños ya tener aquí este espacio listo si viajar mucho si viajar mucho conocer muchos lugares queremos llegar a países a donde no hemos ido como italia tenemos ganas a italia a canadá como enamorar a un japonés como enamoramos a un japonés pues miren le bailan con sus movimientos sexys de latina y no es cierto es una broma que tenemos entre nosotros porque cuando le dije a uno de mis mejores amigos que estaba saliendo con un japonés dijo seguramente lo seduciste con tus bailes de latina sexy y la verdad es que yo tengo dos pies izquierdos para lo horrible y lo decía de broma pero cuando le dije hallato esa anécdota me dijo que tu amigo no te ha visto bailar porque sabe que bailo muy mal siguiente hay muchos muchos nunca preguntan eso cuando tendrá un bebé para cuando los bebés les gustaría ser padres pronto cada que hacemos algo de preguntas y respuestas nunca falta la pregunta del bebé para cuando los hijos para cuando para cuando les gusta mucho sí yo sé que hay mucha gente que está esperando que tengamos bebés pero ya lo hemos respondido muchas veces de momento no es lo que queremos más adelante tal vez sí pero de momento sabemos que no estamos buscando familia entonces no sé falta mucho tiempo porque de verdad ese tipo de pregunta disculpa que no se debe de hacer por respecto a los demás personas porque uno nunca sabe que está sucediendo lo que no sabemos nunca nada Pero aún no lo hemos intentado. Así que estamos bien. Pero yo sé, porque me lo dijo mi ginecóloga, yo voy a batallar mucho en tener hijos si quiero. Entonces no estoy lista ni física ni mentalmente para adentrarme a la tarea de pedir un bebé. Si hablamos de ese tipo de timings, si necesitas eso, si necesitas eso, si necesitas eso, si necesitas eso. Pero es muy divertido. Los quiero mucho. Sé que aún no planean tener bebés. Pero cuáles serían sus posibles nombres? Todavía no estoy pensando en tener hijos y me están preguntando cómo les voy a poner. No tengo idea. Yo tengo idea. ¿Cómo le vas a poner? Mujer, Tina. Pero Tina en español como... Batiu. Batiu. Por eso. Y hombre, yo quiero Juno. Pero Tania me dijo, Juno es como, you know. Le digo que le van a hacer bullying al niño y le van a decir, you know, you know. Pero muy, muy tierno Juno. Es un hombre bonito. Sí, Juno. Cultura. ¿Cómo es la experiencia de haber vivido en lugares con culturas tan distintas? Pues muy divertido. Sí. Todo diferente. Comida, cultura, personas, viena, amigos, todo. Sí. Casa, todo. Y absolutamente todo es diferente cuando llegas a otro país, sobre todo cuando son países tan diferentes como México y Japón. Entonces es muy divertido. A veces es algo frustrante porque quieres hacer las cosas como suceden en tu país y no se puede. Entonces es un proceso divertido, interesante y muy enriquecedor porque creces mucho como ser humano. Y a veces que viajeran su país te gustan, pues el mundo se puede ver también. Y a veces que te gustan más. Y, a veces la verdad. Y es que es muy divertida. Se me circaán muy divertido. Y a veces que veo algo lindo, mi vida con多 gente. Te gusta mucho más. Y a veces que puedes ver un tipo de trabajo que no te guste. Te gusta mucho más. Y a veces que hay que pioneer tu vida y toda la persona. Y a veces que ve así. En vez de ver, la experiencia, te gusta mucho más. entonces te das cuenta de que tienen muchas cosas positivas en tu país ¿Cuál es su comida favorita últimamente? ¿Qué estamos comiendo mucho? Yo estoy comiendo mucho atún Pero yo todavía tengo tacos de trompo Sí Yo creo que también hemos comido muchos tacos, es cierto Yo creo que ahorita traemos de moda los tacos Hemos ido a muchos tipos de tacos, que blanditos, que doraditos, de cecina, de trompo Traemos de moda los tacos Por favor, me recomiendan su lugar favorito en Kioto En Kioto yo tengo un top 3 que es cerca del templo Kiyomisudera Que es uno de los lugares más famosos de Kioto Hay dos calles muy bonitas Una se llama Ninen Saka y la otra se llama Nenomichi Y son muy muy bonitas Aparte ese templo también me gusta mucho Siento que es un área como que obligatoria cuando vas a Kioto Sí, sí ¿Y cómo se llama la calle que me gusta? Teramachi Ah, Teramachi anime, Kawaramachi Kawaramachi Es una, ¿cuál le llamo como un conjunto de tiendas? Es una calle techada con muchas tiendas, restaurantes, cafeterías Eso también me gusta mucho Arachiyama Ah, Arachiyama Hay un bosque de bambú Puedes rentar kimono y andar paseando por esa zona Y río grande Es muy bonito ¿Y cuál es su cafetería favorita en Japón? A mí me gustan mucho Tales Y yo también Para mí es mejor que la Starbucks Hay muchas Starbucks en Japón y también hay muchas de esas O también está la otra, ¿cómo se llama? Tutor Ah, Tutor A mí me gustan más Tales Sí Hay muchos cafés Grandes y chiquitos también Pero yo creo que todos están muy muy ricos y muy muy buenos Sí, y baratos Ajá, sí Más baratos que en México Sí, yo creo que no te preocupes Bodyguard Más chico Sí, sí Eso es garantía Nuevo sexo chistoso Chistoso ¿Por qué no has cambiado de iPhone? No sé, pero... Ni yo ¿Por qué no se rompe? Por eso Hayato y yo de verdad somos de las personas que hasta que ya no sirva Que hasta que ya no prende, que hasta que ya se le quebró toda la pantalla Hasta entonces cambiamos las cosas Electrónicos, celulares, computadoras, relojes, todo Hasta que ya no se puede usar la ropa también inclusive Hasta que ya se ve súper mejor Otra viejita que ya sirve nada más de trapo Yo tengo iPhone 7 Ya hace 6 años Y yo tengo iPhone 10 Ajá Sí, pero todavía no tengo iPhone 6 Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Siguiente ¿Van a ir al concierto de Blackpink? No creo que vayamos Sí Yo quiero ir al concierto de Twice Ay sí, si vayan al Twice vamos a estar ahí en la guerra ganando boletos porque somos muy fans Twice ¿Piensan tener otra mascota aparte de Prim? Saludos desde New York ¡Saludos hasta New York! No, de momento no Más adelante a lo mejor nos gustaría tener otro perrito Pero ahorita con la gorda es suficiente y es que tenemos muchos planes de viaje este año Entonces sabemos que de momento no podemos comprar o adoptar a otro perrito Gracias por qué te vayamos Gracias por qué me gusta Así que la familia de Hayato ¿Qué piensa la familia de tu esposo de que vive en México? Sí ¿Ya? He preguntado, hoy he preguntado. ¿No se preparó? Pero antes de preguntado. ¿Estás preparado? En realidad es un poco más difícil. Pero Daniel y yo también creo que estaría aquí más feliz. Si estuviera en Japón o si estuviera en Japón o si estuviera en Japón. ¿Qué? ¿Por qué? Yo quiero mucho a mi mamá. De verdad mi mamá nos quiere y nos respeta mucho. Y nos desea siempre lo mejor de lo mejor. Y nunca se entromete. Y es muy buena. Qué bonito todo lo que dijo. Porque obviamente para una mamá es difícil estar lejos de su hijo. Pero sabes que eres feliz aquí. Sí. Pero yo no hablo de eso. No hablo de eso. Y no hablo de eso. De verdad. Es que son una manera de hablar diferente. Sí, diferente. En realidad por mi familia cuando le preguntaba muchas preguntas. Es decir, no hablo de eso. Pero yo no hablo de eso. No hablo de eso. No hablo de eso. Pero yo no hablo de eso. Es que hoy es un día en día. Porque hoy es el día de mañana. Hoy es tarde a mi mamá para irnos a las familias. Pero solo una semana. Es que es un día de un día. O sea, si no hablo de eso. O sea, si no hablo de eso. En realidad, en realidad, no hay un país. Si hubiera un país en otro país, hubiera un año en un año. Entonces, es muy diferente. Me da cuenta de que no me digas. ¿Por qué no me digas? Me da cuenta de que no me digas. Me da cuenta de que no me digas nada. Nosotros somos un país así. Creo que es difícil entenderse. Pero es bueno. son estilos diferentes de familia, cada país tiene una cultura familiar diferente y en Japón los hijos son muy independientes de los papás y ya tengo otra familia, por eso es más importante que bonito gracias todo está bien sí, Hayato estoy muy feliz, veanlo por dios sí creo que más feliz ¿Piensan volver a vivir en Japón? tal vez muy después podría ser una posibilidad pero no sabemos ahora mismo ahora mismo sabemos que vamos a estar en México sí ¿tú quieres volver a vivir en Japón? no no ahora no sí, ahora mismo no, no sé, a lo mejor en 5 años decimos vamos a vivir para allá unos años sí yo prefiero solo viajar a Japón ir a Japón y a Corea de viaje es la cosa más divertida de la vida, es muy bonito me gustan mucho muchas cosas de Asia pero prefiero vivir en México sí, 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 yo también sí, sí siguiente sobre el futuro sección sobre el futuro ¿cómo os veis dentro de 5 años? uy uy, 5 años dios, la verdad no me pregunto a mí mismo mucho esto 5 años ¿cómo te ves tú en 5 años? no sé, Ichiremono siempre en la clase hay esta pregunta ok sí, pero no sé espero que tengamos la casa ya terminada 5 años ¿5 años? no sí, antes de 5 años 5 meses después, por favor sí sí yo creo que dentro de 5 años voy a hablar más español, coreano y japonés mixto wow y pues yo también sí espero en 5 años esperemos ser mejores personas sí y eso es todo sí ¿y planes para este 2013? 2023 ¿10 dirá bueno eso? sí ¿2010? ah, 2023 ¿viajar mucho? sí sí queremos viajar mucho este año y queremos terminar esta casa sí siempre la casa es que es importante este año queremos compartir muchas cosas de Asia la casa también todo muchas cosas sí, también queremos hacer muchos videos en YouTube es verdad sí de hecho se han dado cuenta de que estamos siendo súper constantes y que todas las semanas hay videos nuevos en este canal no son preguntas pero mensajes muy lindos qué bonita sección yo solo quería agradecer por sus videos me hacen muy feliz gracias por ver nuestros videos solamente para decirles que me gusta mucho ver sus videos saludos desde Guadalajara Jalisco abrazos hasta Guadalajara os quiero mucho nosotros también yo espero que ver sus videos me hacen muy feliz siento que son mis amigos gracias gracias ustedes son nuestros amigos de internet yey ya wow ¿cuántos minutos? quién sabe yo creo que este video va a quedar bien largo muy bien organizadas tus preguntas en tu presentación de powerpoint mucho orden muchas gracias amigos esperamos que les haya gustado el video del día de hoy si tienen más preguntitas las pueden dejar aquí abajo y nosotros les vamos a responder muchísimas gracias por haber visto este video por enviar sus preguntas en Instagram si no nos siguen por favor síganos nos encuentran como Tani y Hayato y nos vemos muy pronto en un nuevo video adiós adiós